Tengo que grabar un vídeo Así que, un momento Que tengo aquí El chocolate que comí ayer Me da igual, no he pensado nada, no he preparado nada No he preparado nada, tengo aquí esto Mal ordenado, lo sé, no pasa nada A ver, que nunca lo tengo ordenado, pero ya me entendéis Ah, está hecho una mierda, no pasa nada Está hecho una mierda, tenía que grabar un vídeo O sea, llevo tiempo como Pensando qué grabar y no sé qué grabar Tampoco quiero hacer directo, así que no hago directo Voy a poner mejor la cámara, que no me gusta como está Así Por cierto, el postre de Ricky Morty se me ha caído O sea, hasta aquí se me ha caído el postre En plan, se me cayó Porque lo tenía metido con esta mierda Y se cayó Me da palo volver a colgarlo, porque en verdad Podría hacer así ¿No? Pero se cae, o sea, no aguanta Tendría que echarle más, me da mucho palo Es que Como me da palo Pues no lo pongo Hay este postre de momento Hay este postre, mirad este postre de Jojo's que bonito Que no se ve porque he quitado todos los mangas Que he quitado todos los mangas Bueno, ¿qué os voy a hablar en este vídeo? No lo sé, no lo sé O sea, si esperas ver una cosa en concreto No lo sé Vas a ver mi puta cara Y mi puta habitación Si tienes algún problema Pues te vas del vídeo Ningún tipo de problema, ¿no? Tengo esto sacado porque va a ser el anime De Stone Ocean De Jojo's Que, por cierto Lo dije por Twitter Y tengo ganas de hacer Hay un vídeo que se me ha ocurrido Que tengo ganas de hacer Que va relacionado con Jojo's Rojo's Sería hablar del opening Que va a haber en el anime Y hablar de todas las referencias que tiene Ya sabéis Jojo, referencias Y pues a lo mejor lo hago Si os molaría que hiciera algo Relacionado con el mundo del anime Decídmelo en los comentarios Y si no os mola Decídmelo también Me da igual Voy a hacer lo que me saca De la punta de la polla Pero me gusta saber Lo que pensáis vosotros Este es el mando de Encender Apagar las luces Lo que pasa es que es de día Tengo los focos puestos No sé ni por qué tengo los focos puestos Porque es de día ¿Me entendéis? Pero no pasa nada Estoy grabando y son las 2 y 44 Mira, 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 mira 2 y 44 de la tarde ¿Os gusta este fondo que tengo de puchi? Ah, que es precioso Se ve como el puto culo Pero no pasa nada ¿Qué es de mi vida? No lo sé No lo sé Lo máximo que sé Es que me ha apuntado Para hacer un ciclo superior Que voy a estudiar Ahora a ver si me pillan En teoría en unos días Me lo deberían decir Tengo aquí como un grano ¿Qué es esto? ¿Me ha nacido Me ha nacido un gusiluz aquí? Mira, 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 mira ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Voy a crear una vida En plan, voy a crear un universo aquí dentro Aquí, aquí Va a haber un universo, tío ¿Os imagináis? Es que en verdad nosotros vivimos En un grano de la ceja de agua Rollo en plan Que de verdad vivimos Estoy acostumbrado a mirar ahí Porque suelo hacer directos Y miro ahí Perdón si no miro a cámara No pasa nada ¿Os imagináis que nuestro universo Está en el grano de ceja de alguien? Y si yo ahora hago así Y me lo exploto Estoy rompiendo el puto universo Como Thanos En plan ¿Os imagináis que fuera así Paranoias que me monto en la cabeza? He empezado a hacer freestyle O sea ¿Sabéis que a mí me ha molado el tema de freestyle? De rapear y tal Ah, pero yo no rapeaba O sea, me flipaba el rap Y me molaban las batallas de gallos Pero he empezado como a hacerlo Rollo Voy a Barcelona Quedo con un amigo Y improvisamos Y de puta madre Y es como Guay Que por cierto Algunos lo conoceréis Improviso con Lopo Que es otro youtuber de Geometry Dash Él sabe improvisar y tal Y pues cuando quedo con él Pues improvisamos juntos Y no se me da tan mal Si me aburro Al final del vídeo A lo mejor hago un freestyle Hoy he ido con Samu a la montaña Que se ha hecho Samu se ha hecho un cosplay De Genshin Impact Y hemos ido a hacer fotos Y ha ocurrido una cosa maravillosa Que es que Le estaba grabando un vídeo De él haciendo golpes Con una espada En plan de Guapo como Genshin Impact Y se le ha roto la espada En el En el Mientras estábamos grabando Y pues tengo la reacción Tengo la reacción De cuando se le rompió la espada Y es precioso Así que os lo voy a poner Si Voy a beber agua Que ahora pasa Que el agua Rollo O sea En verano El agua Se calienta mucho Porque hace calor Y pues se calienta Y cuando yo bebo agua Es agua caliente Ahora en invierno Hace frío Y el agua Está puto fría Entonces En parte me gusta Y en parte no O sea Me gusta que esté fría Porque el agua fría Siempre bien Rollo Yo soy team frío A nivel de agua A nivel de temperatura Soy mucho más team calor Pero de beber agua Soy siempre team agua fría Soy incluso De comerme el hielo Hay veces que Porque tú en un bar Muchas veces te pides agua Pero te dan un vaso Y ya está Y luego tu amigo Que se pide Coca-Cola Pues le meten 4 o 5 hielos Yo lo que hago a veces Es pillarle los hielos De mi amigo Y comerme el hielo Porque está buenísimo el hielo De hecho de pequeño Comía nieve No sé Por qué estáis viendo eso Ni sé por qué lo estoy grabando Pero quería sacar un vídeo ¿A qué viene todo esto? Mi cuenta de Twitter Últimamente Estoy súper contento Con mi cuenta de Twitter Quiero decir No sé qué me ha pasado En mi cabeza Que he metido un cambio Y mi cuenta de Twitter Es preciosa Rollo Estoy muy orgulloso De mis tweets Estoy muy contento Me hizo mucha gracia Que me puse a responder Por ejemplo Preguntas ¿Vale? En plan Puse esto Hagan cualquier pregunta Intentaré responder Intentaré Porque claro Me habéis hecho 280 preguntas Pues como comprenderéis Ni quiero responder a todo Ni puedo responder a todo Por poder podría No nos vamos a mentir No hago nada con mi puta vida Porque sigo buscando trabajo Y no me pillaré en ningún sitio Porque soy demasiado guapo Para entrar a trabajar a un sitio Entonces No hago nada Más que estudiar Palcarnet Y ya está Entonces Podría responder a todo Pero no lo hago Porque me da palo Entonces Intentaré responder Y claro Hubo varias preguntas En plan Pues ir a twitter Y pues ya sabéis Y me hizo mucha gracia Que justamente Esta que respondo Que me dice Este buen hombre Explica por qué es mejor Comprarse 281.732 mangas Que un pulsómetro Para que estriplique La popularidad De tu canal Y yo le respondí Muy amablemente Porque no quiero popularidad Quiero ser feliz Que es algo que he dejado Muy claro Que hago lo que me sale De la punta de los cojones Y me hizo mucha gracia Que me hicisteis Medio viral esto Rollo 600 likes Rollo Le disteis muchísima Interacción a esto Así que Mucha gracia por hacerme Hacerme viral con esto La verdad es que Muy bonito la verdad Que también La gente luego Le metía mierda A este chaval Y es como A ver Que tampoco me ha insultado Tampoco me ha dicho Nada malo En plan No, no No se ha metido conmigo De hecho Cuando yo le respondo El tío Creo que me respondió ¿Veis? Me puse grande sol Siempre humilde O sea Buen hombre Ya está No hace falta tirarle mierda Yo no entiendo Por qué la gente Tira mierda Siempre A cualquier persona Es como Deja en paz A la gente Entonces pues Simplemente eso Pero por qué estoy aquí En la cuenta de Twitter Que me hago un puto lío Ayer puse Me voy a dormir Si mañana cuando me despierto Esto tiene mil likes Subo vídeo de YouTube Y hago directo en Twitch De lo que sea Me da igual A ver si tengo una excusa Para hacer algo Podéis dejarme ideas O preguntas por aquí Hemos tenido 700 likes En plan No ha llegado a los mil Me he columpiado un poco Me he columpiado En plan Me he tirado de cabeza Por el precipicio Y no ha colado Pero igualmente He tenido 700 likes Era un poco como excusa Para decir Hago algo Era un poco como excusa Para hacer algo Y pues aquí estoy He subido un vídeo No sé si voy a hacer directo Porque no ha llegado A los mil likes Entonces No Directo y vídeo Son muchas cosas Son muchas cosas Mañana sale Stone Ocean Y mañana voy a estar A las 9 de la mañana Viendo todo el anime Y puede ser que os traiga Un vídeo de eso Ya veremos Entonces el vídeo lo tenéis Yo imagino que lo podré editar Y lo podré subir Día Hoy Día 30 de noviembre Yo creo que podré subirlo Y bueno Que tenía ganas de grabar algo Pero como que no sabía qué hacer Si grabar algo de Batallas de rap Que a mí me mola mucho Si grabar algo de anime Que creo que es lo que va a ser Terminando haciendo No sé ni qué acabo de decir En esa última frase De Geometry Dash No encuentro ningún tema Yo lo siento mucho O sea No es que No quiera subir cosas De Geometry Dash Que no encuentro ningún tema Y ya me aburre reaccionar a niveles Rollo El día que te ha A lo mejor Hoy os digo Me aburre reaccionar a niveles Y a lo mejor mañana Te hago un directo reaccionado a demons Rollo No lo sé Pero ahora mismo Me aburre reaccionar a niveles La verdad Entonces pues ya os he grabado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Me lo decís Seguidme por Twitch Porque ahí va a caer algún directo Y no voy a decir nada por aquí O sea Yo voy a empezar de por ahí Así que si tenéis ganas Pues ahí lo tenéis en la descripción Y ya está Bueno Voy a beber agua Está buenísimo ¡Suscríbete al canal!